Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Estilo Medellín, con ustedes María Camila Salazar. Todos sabemos lo importante que son las arepas para nosotros los antioqueños, y más en Medellín, es algo que se consume mucho. Vamos a conocer un stand de arepas callejeras. Mango, mora, lulo, piña, tomate, guayaba, maracuyá. Esto es un emprendimiento familiar que surgió hace 17 años. Empezamos en aquella esquinita vendiendo paqueticos de arepas. Teníamos un negocio de carnicería donde vendíamos carnita y vendíamos más arepas que carne. Muy buena. Usted sabe que somos paisa, la arepa no puede faltar, y más esta arepita que es de puro maíz, arepita de puro maíz. Todos lo laboramos en casa, cocinamos el maíz, molemos, lo lavamos, todos hacemos el proceso muy bien. Y pensamos en hacer la combinación con friticos, que no puede faltar los friticos, que es la pastelito de pollo, papita, chorizo, tortita de carne, y chocolatito, agua panelita, cafecito con leche, un juguito natural que nosotros mismos los preparamos. Y ya no, pues, la gente nos ha ido conociendo y la gente se ha encargado de llevar el mensaje a otras personas y nos han visitado y ha venido gente de otros países. Diga arepa, ¿eso qué es? Diga arepa, y arepa, y se van escomiendo arepas y hay una de los gringos. Estilo, la tirada de la arepa, la tirada de la arepa que es muy peculiar aquí, la gente viene y ve que, uh, muy poquiticos clientes, no les gusta, se enojan, no, no me tira a mí la arepa que, no, pues aquí, por eso es que comen aquí arepa, por la arepa tirada, entonces, es muy peculiar eso. Aquí, vea, aquí somos espero, echados para adelante. A tomar mi viejo. Está bueno. Pues, qué delicia una arepa de esas, se ven buenísimas, además que tienen todo el estilo, pero precisamente, ¿cuál será el estilo de estas arepas? Estilo paisa, muy paisa, que no falte el chocolatico con la arepa y el quesito. Ya esto es la adición que es la tortita de carne, tortita de jamón, los pastelitos que son muy perseguidos, papitas rellenas, todo muy limpio, todo de mucho corazón lo hacemos. Nuestro invitado de hoy es Santiago Suárez, bienvenido. Santiago, tú que eres el representante de una marca deportiva, háblanos un poquito sobre todo esto de las cosas deportivas. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación, Sergio, María Camila. Como lo dices, venimos desarrollando una marca alrededor de aproximadamente unos 5 o 6 años, enfocada netamente en el tema deportivo. Eso empezó a raíz de un proyecto familiar que lleva más de 20 años, en donde nos especificamos en lo que es la maquila de ropa deportiva para multinacionales. Por ende, pues, hicimos como a raíz del auge que viene en aumento del tema fitness y más que todo aquí en Medellín, pues, lanzarnos y crear como iniciativa una marca familiar que, como nombre, tiene Gloss, ¿cierto? Es una marca que se encuentra en un proceso de crecimiento bastante amplio, catalogada como una empresa pequeña, pero con una gran proyección internacional. De hecho, ya hemos realizado nuestras primeras exportaciones a lo que es parte de Europa, América y parte de Latinoamérica como tal, teniendo, pues, un crecimiento exponencial. La moda y el gusto paisa es algo que es muy bien visto a nivel internacional, a nivel nacional. Y el tema, por ejemplo, de maquila. Cuando uno habla de maquila, ¿qué es? Porque la gente dice la maquila y todo el mundo dice que en Medellín es el maquila. ¿Qué es maquila? Bueno, la maquila es cuando una empresa, puede ser en este caso un tercero, realiza todo lo que es la mano y obra de un producto como tal. La mano y obra colombiana, en cuanto a lo que es la confección, es algo que a nivel, digamos, internacional es muy bien vista, ¿cierto? Entonces, la calidad de los productos colombianos y más que todo los textiles son muy bien ofertados y demandados a nivel internacional. Entonces, la maquila es prácticamente trabajarles a otras empresas que ya tienen nombre, en este caso multinacionales. Te dije, en cuanto al tema familiar, hemos realizado maquilas para empresas que han participado en lo que es el Tour de Francia, la Vuelta a Italia, el Giro de España, si no estoy mal. Santiago, es súper interesante todo eso, aparte de que la ropa deportiva nos ayuda a sentirnos cómodas, libres y todo esto de la vida saludable. Muchísimas gracias por acompañarnos, sigan conectados con toda la programación de Telemedellín, aquí te ves y recuerden que la muda pasa pero el estilo permanece.